Música Yo quiero en primer lugar, Marcos, agradecer al Consejo Económico Social de España, en la persona de su presidente, haber elegido Castilla y León para la celebración de esta jornada en la que habéis presentado y se ha analizado el informe elaborado a iniciativa de la propia institución sobre la situación sociolaboral de las personas de 45 a 64 años de edad. Un agradecimiento que quiero especialmente hacer extensivo a todos quienes desde el ámbito institucional, autonómico y también desde el ámbito académico, querido profesor Palomeque, con vuestras ponencias y todos con vuestra participación habéis hecho posible la celebración de la jornada. En un día, como se ha recordado aquí y como seguro que ha estado encima de la mesa desde el comienzo de la reunión, muy oportuno al coincidir y es doble motivo de agradecimiento al presidente del Consejo Económico y Social de España que en la elección haya querido estar hoy en Valladolid, esta mañana con la firma en Madrid de ese importante acuerdo social directamente relacionado con este mismo colectivo. Agradezco, querido presidente, especialmente al CES de Castilla y León, su cariñosa, su cordial acogida de siempre, con el reconocimiento del trabajo, del papel, de la labor que venís desarrollando. Y es que yo quiero destacar, especialmente estando aquí también presentes las restantes instituciones propias de la comunidad, como en estos tiempos recios, duros, incluso con renuncia de cualquier pretensión económica, retributiva, compensación, habéis sabido compartir los esfuerzos y los sacrificios que todos y las instituciones, los primeros, hemos tenido que realizar. Y lo habéis hecho y lo seguís haciendo con responsabilidad, con austeridad y con eficiencia. Yo me muestro orgulloso en el año 2014, cuando finaliza este año, cuando entramos en un año significativo, en todos los sentidos, 2015, que la comunidad de Castilla y León haya sabido, esté sabiendo navegar estos tiempos de crisis, manteniendo no sólo su compromiso con las grandes competencias, las que dan sustrato y sentido a nuestra existencia como gobiernos y como administraciones, sino también manteniendo y desarrollando la actividad de esa segunda parte de la autonomía política, que son instituciones, instituciones propias, instituciones pegadas al territorio, instituciones austeras, instituciones representativas, instituciones que pueden ayudar, que pueden apoyar, que pueden decidir, porque conocen bien los problemas y la dimensión concreta de los problemas en Castilla y León. Pues bien, el informe que hoy habéis presentado se centra en la que, sin duda, sigue siendo, y seamos conscientes de que va a seguir siendo durante tiempo, la consecuencia más grave y más dolorosa de la crisis que hemos sufrido en España desde los albores del año ya lejano 2008. Ese altísimo número de parados, en particular entre los mayores de 45 años y las especiales dificultades que éstos encuentran para conseguir un nuevo empleo, en muchos casos, por razón misma de la edad, los tiempos son exigentes o de falta de una formación específica, algo que al fin y a la postre les aboca a un paro de larga duración con el añadido del drama personal y familiar de agotar las prestaciones y los subsidios de desempleo y, por tanto, de ese riesgo cierto, de ese riesgo real de la exclusión social. En Castilla y León, según los datos de paro registrado del pasado mes de noviembre, el paro todavía afecta a 221.577 personas. Una cifra que, desde luego, no admite ninguna conformidad, a pesar de suponer una tasa de paro del 19,4%, más de cuatro puntos inferior a la media de España, según la encuesta de población activa del tercer trimestre del año. Es verdad que nuestra economía va a crecer en 2014 y lo va a hacer en el entorno del 1,4% del PIB. Y ello gracias, fundamentalmente, al mejor comportamiento de todos los sectores, si excluimos al sector primario, como consecuencia de unas cosechas inferiores a las excelentes cosechas del año 2013. Y, en particular, gracias a la fortaleza de nuestro sector industrial, que está aportando este año importantes y significativos aumentos, tanto de su producción como de sus exportaciones. Y ese crecimiento económico, que es sensiblemente mayor del que estimábamos hace ahora tan solo 12 meses, habrá permitido, no solo, como calculábamos en aquel momento, frenar el incremento del paro sufrido continuamente durante los seis años anteriores, sino iniciar una todavía muy débil, muy leve, muy lenta recuperación del empleo. Y así podemos hablar de más de 17.000 parados menos que en noviembre de 2013, que es una reducción del 7,22%, algo mejor que la media del 6,17% de la media nacional. Y, sobre todo, porque este sí que es un dato contumaz, aunque encubre la calidad y el carácter del empleo creado, de 15.000 afiliados más a la Seguridad Social desde la misma fecha. Unas tendencias, como digo, favorables para el empleo que pueden, que deben confirmarse en 2015, según las actuales previsiones de crecimiento económico para el próximo año, que incluso podría ya superar, desde luego en nuestro caso, el 2% del PIB. Pero, en cualquier caso, lo que nos sigue correspondiendo a atender nuestra ocupación y nuestra preocupación es esa realidad a la que ya he hecho referencia de más de 221.000 paisanos parados inscritos, de los que, como se habrá recordado aquí esta mañana, 78.300 son personas mayores de 45 años y de los que unos 40.000 han agotado ya sus prestaciones y sus subsidios de desempleo. Precisamente el de los parados de más de 45 años ha sido uno de los colectivos que se han priorizado estos años en el trabajo y en los acuerdos de nuestro diálogo social. Tanto desde la perspectiva laboral, que seguramente es la que hoy más interesa, como desde la perspectiva social, con la puesta en marcha previsora de algunas iniciativas, también de la mano del diálogo social, como es el caso de una renta garantizada de ciudadanía, incorporada como derecho desde la perspectiva familiar en nuestro propio estatuto de autonomía y que viene consumiendo unos recursos crecientes en los últimos presupuestos. Un diálogo social, queridos Santiago, Agustín, Gelo, que hemos convertido en seña de identidad de nuestra comunidad y en un principio rector de las políticas públicas. Y que, como acreditan más de 60 acuerdos en los más diversos ámbitos, 10 de ellos, por cierto, en esta última legislatura, ha funcionado desde luego bien en tiempos de bonanza, pero también ha sido un instrumento muy útil durante la crisis, gracias a la inteligencia y al compromiso de todos, agentes sindicales, empresariales, y, permitídmelo modestamente, Junta de Castilla y León. Si en el concurso de todos nosotros, las políticas impulsadas y las medidas adoptadas, aunque están lógicamente en el debe de quien tiene el mandato ciudadano de gobernar, es verdad que con sus éxitos y también con sus fracasos, simplemente no hubieran sido posibles tal y como las conocemos hoy. Pues bien, en materia de empleo, los principales objetivos y líneas de actuación que nos hemos marcado, que nos marcamos en su momento en esta legislatura, son los que contuvo la estrategia integrada, integrada de formación, de empleo, de prevención de riesgos, de igualdad en el trabajo, que se aprobó por acuerdo del Consejo del Diálogo Social en el ya lejano mes de marzo de 2012, y que posteriormente hemos desarrollado en los sucesivos planes de estímulos para el crecimiento y empleo en el año 2013, en el año 2014 y como apunto a continuación también el que trabajamos para el año 2015. En estos últimos años, el cumplimiento de unos crecientes, exigentes objetivos del déficit y las necesidades también crecientes en algunos servicios públicos como consecuencia de la crisis, y me estoy refiriendo especialmente al de los ámbitos de los servicios sociales, ha hecho muy complicado, muy difícil, equilibrar las cuentas públicas. Y ha hecho también imprescindible, y esta es la grandeza, pero al mismo tiempo la enorme responsabilidad de decidir y gobernar, establecer prioridades y gestionar con mayor eficiencia y austeridad. El presupuesto de la comunidad, el de todos, el de todas las áreas políticas, competencias del Gobierno regional, descendió por primera vez en el año 2011, y lo hizo también en 2012, en 2013 y en el 2014. Ligeramente en 2015 vamos a comenzar a crecer. Durante esos años, hemos concentrado los recursos disponibles en los servicios esenciales para mantener con su acreditado nivel de calidad la prestación de la sanidad pública, de la educación pública, de los servicios sociales y de la atención a la dependencia. En estos casos, sin cierre de centros o eliminación de prestaciones esenciales. En todo caso, el impulso al crecimiento económico y al empleo ha sido también una prioridad. Y por eso, Castilla y León ha seguido siendo una de las comunidades que siguen destinando recursos propios, recursos autónomos a las políticas activas de empleo. Unos recursos autónomos que además habrán crecido a lo largo de la crisis. Fueron 60 millones de euros en el año 2012. Se incrementaron a través de un plan de choque también pactado en el ámbito político hasta los 90 millones de euros en el año 2013 y volvieron a crecer ligeramente hasta alcanzar los 92,5 millones de euros en este año 2014. Es decir, en un escenario de restricción y de reducción de nuestros presupuestos, nuestros fondos autónomos para políticas activas de empleo han crecido un 54% entre 2012 y 2014. son estos los fondos que junto con los procedentes del Estado y la Unión Europea han permitido la puesta en marcha de medidas y de programas destinados a todos los parados pero fundamentalmente a los colectivos necesitados de mayor atención y protección. se ha hablado aquí del paro juvenil no olvidamos la obligación de una comunidad de progreso de potenciar y fomentar siempre como elemento de autoestima y de independencia el acceso de las mujeres al empleo pero hoy estamos aquí hablando de los parados de edad y larga duración. el de los mayores de 45 años ha sido uno de esos colectivos preferentes la crisis económica les ha dañado de manera especial y así el crecimiento de los parados mayores de 45 años ha llegado en muchos momentos a duplicar el crecimiento total de los parados por ello el plan de estímulos para el crecimiento y el empleo el plan de empleo ejecutado este año 2014 ha reconocido a este colectivo como prioritario en todas nuestras políticas de empleo se habrá examinado aquí lo ha recordado esquemáticamente el presidente del CES pero este colectivo ha sido este año preferente en los incentivos a la contratación por cuenta propia y por cuenta ajena más de 4.200 personas mayores de 45 años gracias presidente de la federación regional de municipios y provincias han sido contratadas a través de los planes de empleo local también han tenido preferencia en la formación para el empleo y la cualificación profesional y en la acreditación de competencias profesionales por la experiencia profesional y los aprendizajes no formales algo especialmente relevante para las personas de esta franja de edad en fin el 62% de los beneficiarios de ayudas a trabajadores afectados por edes suspensivos desde la puesta en marcha de esta actuación pertenecen también a esa misma franja de edad tampoco podemos olvidar una referencia al programa personal de inserción y empleo PIE implantado en Castilla y León hace ya siete años y que después ha servido como modelo a programas similares tanto a nivel nacional como autonómico fue igualmente pactado en el seno del diálogo social y se dirige a desempleados que hubieran agotado las prestaciones estableciendo para ellos una ayuda mensual y trabajando además con ellos de manera personalizada con los beneficiarios para incrementar los efectos de empleabilidad inicialmente conocido aquí con el nombre de itinerarios activos de empleo ha atendido ya a casi cinco mil trabajadores desde su inicio este es un programa que creo que entronca directamente con ese programa extraordinario de activación para el empleo que hoy es actualidad nacional y que se dirige especialmente a parados de larga duración con responsabilidades familiares esta misma mañana en efecto ha sido suscrito por el gobierno de la nación y los agentes empresariales y sindicales se estima que dentro de su plazo de actuación podrá beneficiar en nuestra comunidad autónoma a entre 15 mil y 20 mil personas en su implantación además vamos a tener un importante papel las comunidades autónomas para lo que lógicamente y seremos exigentes está previsto el incremento se me dice de hasta un 25% de las transferencias finalistas del estado para políticas activas asumiremos pues la responsabilidad de realizar la orientación para el empleo a través de un itinerario de inserción individual que contará con un seguimiento individualizado personalizado tutelado creo que esta es una filosofía que entronca perfectamente con la que ha inspirado la reciente reforma del ECIL Servicio Público de Empleo de Castilla y León desde cuya entrada en vigor este mismo año se ha realizado ya una actuación más personalizada que tenemos que agradecer a los buenos funcionarios públicos que desarrollan este servicio a más de 34 mil personas en Castilla y León pues bien junto a todo lo anterior que es el recuerdo de lo que pactamos y lo que estamos desarrollando en estos momentos estamos negociando como apunté anteriormente en el marco de nuestro diégalo social el nuevo plan de estímulos 2015 en el que los mayores de 45 años van a seguir siendo una de nuestras principales preocupaciones los grandes objetivos de ese nuevo plan de estímulos serán fomentar la incorporación al mercado de trabajo a través de nuevo del empleo local también del plan desarrollado dentro del marco de la reforma laboral impulsada por el gobierno por las entidades privadas sin ánimo de lucro y también de los incentivos a la contratación tres actuaciones repito en las que los mayores de 45 años y los parados de larga duración serán colectivos prioritarios en segundo lugar el mantenimiento de rentas a través del programa de complemento de rentas de los trabajadores incluidos en eres suspensivos y del citado programa personal de integración y empleo en ambos casos el colectivo de mayores de 45 años es sin duda el que contabiliza un mayor número de beneficiarios en tercer lugar la cualificación y la formación dirigida en este caso tanto a trabajadores ocupados como especialmente a trabajadores desempleados y es que debe considerarse que la mayor parte de los desempleados mayores de 45 años de larga duración son personas desgraciadamente en la mayor parte de los casos sin cualificación específica y con niveles muy básicos de enseñanza y que por ello cobra especial importancia para este colectivo el proceso de las llamadas acreditaciones dirigido especialmente a personas que carecen de un respaldo académico pero que si poseen sin embargo por la práctica las capacidades habilidades y conocimientos necesarios para el ejercicio de su profesión se realizarán en aquellos sectores con más necesidad de cualificación y a estos respectos han sido detectado el sociosanitario el forestal el de la hostelería o el de controles biológicos en cuarto lugar medidas de control y prevención de riesgos laborales seguridad y salud laboral dentro de los cuales se quiere realizar un esfuerzo con este colectivo de mayores de 45 años especialmente en el sector agrario puesto que ese en el que se está produciendo lo vemos desgraciadamente demasiado a actualidad un mayor incremento de accidentes graves y mortales prestándose también en este ámbito una especial atención al colectivo de autónomos y en quinto lugar medidas dirigidas como no a fomentar y favorecer la igualdad en el trabajo y la conciliación queridos agentes sociales empresariales sindicales queremos y debemos formalizar este nuevo plan antes de que finalice el presente mes de diciembre y para ello siguiendo lo que es creo voluntad de todos volverán a crecer los recursos puramente propios autónomos vinculados a las políticas activas de empleo hasta alcanzar los 110 millones de euros de créditos propios de esta manera en una legislatura tan complicada para el gasto público como está siendo la actual Castilla y León casi va a duplicar esos recursos autónomos propios para políticas activas de empleo desde el momento inicial de la misma lo que pone de relieve la prioridad y la importancia que las asignamos algo a lo que además habrá que sumar los 14 millones que va a adelantar la comunidad destinados al llamado programa de garantía juvenil que quiere precisamente atender a ese otro gran colectivo damnificado por la crisis y necesitado de oportunidades de futuro voy terminando queridas amigas y amigos gracias a los sacrificios y a los esfuerzos en estos años de crisis de todos de todos los ciudadanos y de todas las familias de todas las empresas de todos los trabajadores también de una manera muy especial no me canso nunca de repetirlo de los empleados públicos la nuestra puede presentarse en ese escenario de más firme recuperación que señalan para 2015 tantos datos y previsiones como una comunidad con unas cuentas públicas en mejor situación que la media de España con unos grandes servicios públicos que mantienen el contenido y la calidad de su núcleo esencial con unos menores índices de pobreza y de riesgo de exclusión de su población y también con un tejido empresarial industrial más resistente más activo y más abierto al exterior que ha navegado la crisis incrementando notablemente el volumen y la diversificación de sus exportaciones todos estos son sin duda factores que nos colocan en mejores condiciones para afrontar con decisión y con voluntad el momento actual y el inmediato futuro son motivos para reforzar de verdad con convicción con voluntad la confianza en nuestras propias posibilidades pero son factores que también nos obligan a no olvidar que son todavía muchos y lo serán aún por demasiado tiempo los graves problemas y las dramáticas consecuencias causadas por la larga y dura crisis que hemos sufrido y entre ellos sobre todo las consecuencias que afectan a tantos trabajadores hoy en paro y a sus familias que lógicamente no pueden compartir con nosotros una valoración positiva del presente y lo que es peor pueden llegar a perder la esperanza en un futuro mejor si no somos capaces de atender ahora sus necesidades laborales y sociales y de lograr que repercuta directamente en su situación ese nuevo tiempo de crecimiento y de desarrollo que para ser cierto y justo nos debe beneficiar a todos por ello y por el contenido de este informe querido presidente del CES muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado de compartir esta jornada este informe o o o o o o o o o CC por Antarctica Films Argentina